20.000 elementos de la Policía Federal para todo el país. ¿Cuántos hay ahora de la Guardia Nacional? Pongamos la lámina. Son más de 100.000 profesionales. 118.000 en total, operativos 105.000. ¿Qué significa esto? Que en menos de cuatro años, cinco veces más. Añádese que ahora ya puede. El Ejército y la Secretaría de Marina ayudar.